Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Para los dos Nació de la alma Sentir que tus besos se libraron en mí Y vueltas palabras mesajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tu estambio la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti Describir la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Para los dos Describir la esperanza Ay, que me sube la milenumina Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor